Con su llamo Almada, por favor le estoy llamando a tener su micrófono apagado y se está en su turno a través de el chat de la aplicación. Vamos a comenzar con Orlando Castellán, por favor. Gracias, Santo. Buenas noches para todos. Buenas noches, propio Almada, Orlando Castellán, Servicio Informativo en Deportes. ¿Qué análisis hace del partido de hoy, este triunfo que se ve ante un gran equipo, ante un gran rival, y demostrando que Santos en su casa ha sido una fortaleza y hoy se lleva tres puntos muy varios? Bueno, Orlando, buenas noches. La verdad que un triunfo muy importante, sobre todo contra el rival que lo conseguimos. Fue un partido muy disputado, que buscamos tener el control, se nos hizo difícil por el momento, por otro momento lo logramos. Creo que fuimos de menos a más en el partido, y bueno, Santiago creo que jugó un gran partido, nos aportó un poco de claridad con la pelota que nos estábamos buscando mejorar. Y creo que en definitiva nos llevamos a un triunfo justo, más alguna situación que ya estuvieron claras, sobre todo en el primer tiempo, después no nos generaron mucho, pero repito, la intensidad y el ritmo que tuvo el partido hacía que buscáramos la precisión y se hacía difícil, pero bueno, en definitiva hoy había que ganar, que era lo más importante. Por momentos pudimos encontrar esa claridad, encontramos el gol y después, insisto, nos faltó quizás un poco de claridad en alguna decisión final, pero no pasamos a sobra en el segundo tiempo, tuvimos el control, y bueno, si hubiéramos tenido un poco más de claridad, que pienso que las vamos a ir generando con el correr de los partidos, podíamos haber generado alguna situación que nos podía haber dado más tranquilidad. Pero en definitiva creo que es un triunfo justo, y sobre todo, repito, por el rival que tenemos de frente y por las dificultades que estamos afrontando por el tema de lesiones. Adelante, Carlos Medina. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, aquí Ricardo Medina para Imagen Laguna. Por favor, primero que nada, felicitarlo por el triunfo, sabemos que esto es una victoria colectiva que le viene muy bien al equipo, pero a mi parecer, hoy los reflectores se los lleva un hombre, Mateus Doria, al ser el anotador del tanto, y también por salvar a los guerreros en los últimos minutos sobre la línea. ¿Cuál es su opinión respecto al brasileño? No, la verdad que los dos agueros jugaron un partidazo, es muy difícil controlar a Funes Mori o controlar la ofensiva de Monterrey por la calidad de jugadores que tiene, pero pienso que, vuelvo a insistir, hubo varios puntos altos, los volantes en el medio recuperaron una cantidad de pelota, cortaron los circuitos, nos dejamos que prácticamente Monterrey generara situaciones de peligro, en el final que se provocó esa por una pelota aérea, que la sacó Doria. Santiago jugó un partidazo, Santiago Muñoz no le pesó, nos aportó, repito, claridad en el manejo de la pelota. Y bueno, la verdad que fue un triunfo muy justo, repito, más allá de esa del final, pero pienso que hubo mucha entrega, mucha disposición de los jugadores, y por momento cuando se pudo jugar, se jugó. Y a nosotros es un triunfo que nos deja en una situación de privilegio y muy importante. Hoy, repito, era trascendental que nosotros ganáramos para darle trascendencia al punto que habíamos logrado la semana anterior, que nos había dejado un sabor amargo porque estuvimos prácticamente para cerrar el partido, por más que no jugamos bien, y hoy era vital para nosotros ganar. En un partido muy trabado, muy luchado, bueno, nos llevamos un triunfo muy valioso. Adelante, adelante, Hernández Rellano. Gracias, Aldo. Rosa, buenas noches. Buenas noches. Fernández Rellano para Socaradictos MX. ¿Consideras que tu equipo ya llegó a su máximo nivel o crees que todavía hay cosas que mejorar y ajustar? No, estamos muy lejos del máximo nivel. Santiago, Campos, tienen 18 años y recién están haciendo sus primeras armas y seguramente van a ir evolucionando en el correr de los partidos. Y en la medida que nosotros podamos recuperar nuestro máximo potencial, que es tener todos los jugadores a la orden, seguramente vamos a crecer muchísimo. Ibarwin está para poco tiempo, va a ir ganando con el correr de los entrenamientos, más continuidad. Y bueno, estoy plenamente convencido que el crecimiento y sobre todo el techo de este equipo está muy lejos todavía. Pero bueno, hemos sufrido muchos contratiempos y no hemos podido darle continuidad por algunas lesiones que nos han provocado dificultades, pero que nos deja contentos porque los chicos que hemos apelado o algunos otros cambios que hemos hecho en otras zonas también han respondido muy bien. Así que pienso que podemos evolucionar como equipo muchísimo más todavía a medida que pase la fecha y que vayamos recuperando a todos. Vamos con una última pregunta, Jorge Víctor García, por favor. Profesor, buenas noches. Está claro que hoy era un duelo de defensivas, las dos mejores del torneo y que quizá ahí se iba a ganar el partido. En ese sentido, por lo que dicta el marcador, considera que la defensa de Santos fue mejor que la de Rayados y si es el caso ampliamente superior o quizá estuvo parejo o no tan superior, pero sí algo. No, hubo mucha paridad. Nosotros se lo dije a los jugadores en la charla previa, la diferencia va a ser un gol, porque es la diferencia que hay entre cualquier equipo en esta liga y en el mundo. Nosotros estamos buscando otro andamiaje en la zona ofensiva, por esto que hablábamos anteriormente, de las lesiones, de cuadros nuevos, de complicaciones. Inclusive la apuesta de Orrantia y de Prieto es para darle mejor circulación y salida al equipo, que nos gustan los laterales que se proyecten, pero cumplieron una tarea defensiva muy buena. Y bueno, tenemos que seguir evolucionando, pero el partido obviamente fue de mucha paridad, ellos son buenos en lo que hacen, le cortamos los circuitos en momentos, en momentos nosotros estuvimos sacándole el balón, administrándola, que la administramos mucho mejor, más en el segundo tiempo que en el primero, pero en definitiva el partido rodó dentro de las cosas que teníamos pensado que iban a pasar, y bueno, tuvieron muy buena actuación la mayoría de nuestros jugadores, no solo conteniendo, sino jugando, cosa que nos alegra y que nos permitió llevarnos al truco. Muchas gracias. Gracias.